La estética es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza. Algunos autores definen a la estética como el estudio de las experiencias estéticas y los juicios estéticos en general, y no solo los relativos a la belleza. El sistema de biorresonancia genio considera a la belleza como una noción abstracta ligada a numerosos aspectos de la existencia humana. En esta línea, genio es un sistema holístico, donde se da la misma importancia a los diferentes aspectos de la persona, mental, físico, social, espiritual y su relación con el entorno. Haciendo hincapié en el aspecto visual, Tomás de Aquino definió lo bello como aquello que agrada a la vista, por lo que la belleza está muy ligada a la felicidad que es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. En definitiva, genio considera a la estética, a la belleza y a la felicidad como partes equilibradas de la percepción general, sea sensorial o entendida de manera más amplia. Le invitamos a conocer más bondades de genio y de cómo este sistema le puede ayudar a experimentar plenos estados mentales de satisfacción. Genio, naturaleza científica. ¡Gracias!